Tenemos una moda fabulosa para este año, primavera-verano con brillo, con transparencia, con mucho glamour para la noche y en la prenda casual también vamos a tener en la calle transparencias, principalmente telas muy suaves, telas con movimiento y con los colores pastel. El color pastel no nos abandona, los colores pastel en rosa, en amarillito también, los lavanda, todo mezclado con brillo, mucho brillo. Salimos del dorado envejecido o el dorado muy brillante para un dorado nuevo, lindo, que se nos va a adaptar, digamos, a los nuevos colores también, ¿no es cierto? Y todo lo que es en chinería, que también es lo que el denim que tenemos en el uso más casual, ¿no es cierto? Seguimos con el deshilachado, con lo que tiene que ver con, digamos, una prenda fuera de una estructura, ¿no es cierto? En este momento se está usando casi todo lo que es el floreado, un floreadito suave. Los floreados se adaptan en, digamos, en un estampado floral y en lo que es, lo que tiene que ver con lo cuadrille y lo que tiene que ver con el estilo bastante Givenchy, digamos, lo que es rayas y cuadrille lo vamos a ver bastante bien combinado. Y para el hombre también, algo liviano, algo en colores suaves, en colores pasteles. También para el verano mucho lo que es la bermuda, el pantalón corto para la noche. Y bueno, lo vamos a ver vestido con mucho cuadrille, mucho floreadito también. Ya para algo más formal, sí sabemos lo que es el raso, el brillo. También en la dama se va a ver mucho el brillo en los rasos.